7 de la mañana, 43 minutos, nuestro invitado Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Diez años pasados, diez ministros, ha sido muy difícil por más que hubo ministros que son personajes, que podían hacer una gran labor, pero a mí me parece que el tiempo no les permitió hacer eso. Yo creo que estamos con buenas noticias para la cultura, se ha arreglado ya el Sistema Nacional de Cultura, tenemos trabajo en diferentes áreas de la cultura. ¿Qué significa se ha arreglado el Sistema Nacional de Cultura? Sí, quiere decir que tenemos ya un reglamento firmado por el presidente de la República para crear el sistema y organizar el Sistema Nacional de Cultura con todas las instituciones de cultura. Te pongo un ejemplo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es donde siempre el ministerio tenía fricciones con la Casa de la Cultura. Pues ahora estamos trabajando con los 23 núcleos provinciales, con el núcleo de Pichincha también. Y creo que hay una armonía para trabajar dentro, para trabajar juntos y eso es lo que estamos haciendo. Hay una clara definición de facultades y competencias. Desde luego, hay una clara definición, no se pierde la autonomía de las Casas de la Cultura, ellos hacen la actividad cultural que hay que hacerla, nosotros somos un puente, digamos, entre el creador y el gobierno. Y creo que nos está yendo bien, que hemos trabajado bien, especialmente hemos declarado el año de los museos con mucho apoyo de Lenín Moreno, de Rocío, porque están dentro del arte, dentro del teatro. 16 museos, hemos inaugurado el Museo Nacional, que no se lo había hecho durante mucho tiempo, desde el tiempo del Banco Central, ¿no es cierto? Y creo que la opinión ciudadana dice que es un gran museo, que es una curaturía especial, diferente. ¿Qué pasa con la reserva patrimonial? ¿Qué pasa con la reserva de arqueología, de pintura, la pinacoteca? Tenemos una enorme reserva, lo tenemos en Guayaquil, lo tenemos en Manaví, lo tenemos en Quito. Y, por ejemplo, a este momento me parece que se está haciendo un gran trabajo en la Cancillería, por ejemplo, donde se está poniendo una serie de cuadros, de pinturas, de esculturas, y en cada una de las instituciones. Y sacándole un poco, estamos tratando de visibilizar eso. Lo moderno es visibilizar la reserva también. Sin duda alguna, y hay muchos edificios públicos que podrían prestar sus paredes para exhibirlas. Para exhibirlas, porque claro, guardadas no significan nada. Pero estamos, por ejemplo, en el Museo de Pumbapungo de Cuenca, se está presentando una cantidad de cosas de la reserva, artículos culturales extraordinarios, y lo estamos haciendo en Manaví, en Manta, en Ibarra, en Río Bamba. Estamos tratando de inaugurar un museo restaurado cada mes. Esa ha sido... Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la reserva? Porque yo hago alusión al recuerdo de que había verdaderos problemas, sobre todo en climas cálidos, por daño de los aires acondicionados, esto implicaba un deterioro de las obras y de las piezas. Es decir, en Guayaquil no había aire acondicionado en el Museo del Mago y el Mago extraordinario. Se resolvió ya, desde luego. Y en algunos... Por eso es que hemos puesto especial empeño en los museos, porque tienen que ser museos vivos, interactivos. Tiene que estar la gente, los niños especialmente. Ahora tenemos un lugar para los niños ahí, en cada uno de los museos. Y creo que eso es imprescindible. Y estamos también ya trabajando para la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Estamos trabajando para el Festival de las Artes en Loja. Creo que vienen los grupos de teatro más importantes del mundo, no de América Latina. Del mundo. Y también los escritores importantes. Un abreboca para la Feria va a ser Murakami, el gran escritor japonés, que nos ha dicho sí. Que era un poco difícil porque es muy excéntrico, muy solitario. No aceptó en Colombia, no aceptó en Argentina. Pero lo trajimos también porque le vamos a llevar a Galápagos. Ah, bueno. Es un excelente argumento. Es un argumento. Sin duda, ¿cuál es el país invitado para la próxima Feria del Libro? El país invitado es México y la ciudad invitada es Esmeraldas. Estamos haciendo así, en el anterior año fue Manaví, ahora es Esmeraldas. Y hablando de Esmeraldas, Antonio Preciado es uno de los nominados al premio Eugenio Espejo. Estamos a pocas horas, entiendo yo, de que el presidente de la República tome una decisión sobre eso. El presidente lo dirá ahora o lo dirá mañana, entre, está Fernando Cazombera. Y Juan Valdano. Antonio Preciado Bedoya y Juan Valdano, entre los de literatura, sí. Sí, y hay otros nombres notables, Enrique Males, Inés Flores. Sí, Inés Flores, Enrique Males, Antonio Ordóñez, que también... Antonio Ordóñez, en efecto. No, gran persona. En científicos está Marcelo Cruz Utreras, Marlene Javout, Bonbanchar, Erickson López y Surieta. Entonces, creo que sí se tiene de dónde escoger, hay grandes personajes, quedaron fuera algunos grandes personajes, que bueno, en cualquier momento se será... ¿Cuál es la gran apuesta del Ministerio de Cultura? Y yo me refiero que, claro, la cultura es un territorio vasto y diverso, sin duda alguna. Pero, ¿en algún punto la política pública debe tomar decisiones y decidir por determinadas líneas de trabajo? ¿Cuál es esta apuesta? Sí, yo creo que más que todo en el punto grande sería multiplicar el pensamiento de la patria, en todos sus sectores, en todos sus valores. Para eso estamos haciendo, por ejemplo, el plan del libro y la lectura. El Ecuador es el país que menos lee, en América Latina, en las regiones... ¿Esto está medido? ¿Está medido? ¿Comprobado? Está comprobado, tenemos las estadísticas. ¿Cuánto leemos? Hay una comprobación que dice que el ecuatoriano lee un libro y medio por año. Entonces, ahora nos estamos... ¿Sin mencionar a qué libros nos referimos? Sí, sin mencionar a qué libros nos referimos, sí. Así es. Solamente que lea un libro y medio por año. Ahora estamos entrando en los hospitales, en las cárceles, en las comunidades. Acabamos de hacer la maratón del cuento junto con otros especialistas en la materia, en Esmeraldas, en Riobamba. Entonces, hay que hacer que el libro sea atractivo, especialmente para los niños y para los profesores. Estamos haciendo talleres en ese sentido y creo que se está funcionando de mejor manera. Hay que evaluar, hay que ver qué es lo que... Y para eso cuento con gente profesional, con cuenteros profesionales, con artistas de la lectura. Estamos trabajando con Edgar Allan García, con maestro Antonio Correa, con Silvia Stornayolo, que también son profesionales en la escritura. Claro, esto de la promoción del libro a veces nos lleva a pensar en que se pone mucho hincapié en la promoción de la actividad editorial. Pero en realidad es el contenido de los libros lo que atrapa, lo que hipnotiza, lo que conquista a los lectores. Y no somos o podríamos ser ciertamente un país de grandes narradores, de grandes contadores de historias. Somos un país de grandes contadores de historias, de grandes narradores. Tenemos leyendas riquísimas alrededor, pero hay que darles alternativas a las personas. Es decir, no obligarles a leer un libro, un cuento, pero sí hacerles atractiva esa lectura, poder dialogar con ellos, hacerles un seguimiento. Especialmente, como digo, a los profesores, desde luego a los niños, pero a los profesores, porque los profesores tampoco leen. Hay mucha, hay una gran cantidad de profesores que no leen. Y yo creo que hacerle atractiva la lectura es importante este momento, en que los parámetros técnicos son diferentes, que ahora hay otras posibilidades. Pero el libro no pierde su calidad y su calidez, ¿no es cierto? Esto de que los profesores no leen nos recuerda también esta incomprensible descoordinación o vida paralela sin contacto entre la política cultural y la política educativa. ¿En qué medidas se han cruzado y en qué medida se está coordinando en función de estos tratamientos? Eso me parece muy importante porque lo bueno es que estamos trabajando en conjunto, bajo esa filosofía del presidente Lenín Moreno, es decir, de tener diálogos, de conversar. Estamos trabajando exactamente este plan del libro y la lectura con el Ministerio de Educación, con las Fuerzas Armadas y con el Ministerio de Turismo. Sabemos que en turismo también hay que meter mucha mano de la cultura porque hay un turismo cultural que tiene que representarnos. Tenemos grandes escritores, grandes artistas y creo que es importante trabajar. Hablando de grandes narradores y grandes narraciones, el otro gran arte de la narración, ¿qué pasa con el cine en Ecuador? También se está trabajando sobre eso. En este año van a salir fondos concursables por un millón de dólares para proyectos únicamente de cine. Otro millón ha salido ya para una convocatoria para proyectos culturales en sí. Y hay otro millón que es para eventos, para los grandes eventos que se dan en el año. Entonces, un millón para cada uno que es un aporte que da el Ministerio de Cultura. Y son fondos concursables. Son fondos concursables para no dar a dedo, como se dice, no tenemos jurados que son de fuera del Ministerio de Cultura. La información para nuestra audiencia y nuestros televidentes puede ser encontrada en la página. En el Ministerio, sí. En la página web del Ministerio están todos los fondos concursables. Y como hay que... Cada vez hemos suprimido la burocracia, digamos, en ese sentido. Porque el artista no te llena muchos documentos. Hay que darle una facilidad para que se pueda trabajar bien. Sin duda alguna. Y eso fue una de las quejas permanentes, reiteradas, de los sectores y activistas culturales. Finalmente, el anuncio de los ganadores del Premio Espejo, ¿para cuándo se espera? Es el 9 de agosto la premiación en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República. Lo hará el presidente Lenín Moreno. Y será para la literatura, para las artes y para la ciencia. Pero los ganadores se conocerán, ¿cuándo? A mí me parece que mañana lo dirá el presidente de la República. Muy bien. Gracias, Raúl Pérez Torres. Muchas gracias. Ministro de Cultura y Patrimonio esta mañana, aquí en Primera Impresión. Siete de la mañana, 56 minutos. Al término de esta emisión, como siempre recomendamos a ustedes, la lectura de Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo nos dice esta mañana que las enmiendas del 2015 fueron desechadas. La Corte Constitucional eliminó con cinco votos contra cuatro los cambios a la Carta Magna que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Ahí, recordemos, constaba la comunicación como un servicio público y el rol de las Fuerzas Armadas. Además, Diario El Telégrafo afirma, en caso Gabela, perito reconstruirá el informe. El perito argentino Roberto Mezzagielo lo hará, aunque pedirá otra vez la información. Y finalmente, Diario El Telégrafo nos dice el 90% de la población mundial respira aire contaminado y nos enseña una fotografía que es lastimosamente habitual para quienes habitamos en la ciudad de Quito. El año pasado, la emisión de gases de efecto invernadero rompió el récord, advirtió Estados Unidos. Gracias, amigas y amigos televidentes, por su sintonía mañana desde las 6 y 55. Nuevamente con ustedes en Primera Impresión. Buen día. ¡Suscríbete al canal!